Hemos comenzado a hablar acerca del tema paraíso restaurado, paraíso restaurado y antes de simplemente repasar de qué se trata acerca de lo que hemos estado hablando, mientras pensaba en el mensaje de hoy y meditaba en lo que creo que es el mensaje esencial o primordial que Dios quiere traernos en esta mañana, pensaba en estas compañías que hemos visto aún en Puerto Rico que vienen y ofrecen lo que se llaman paquetes de relocalización, es usual en los Estados Unidos y aún en Puerto Rico hemos visto esos anuncios de venir a contratar a un empleado nuevo, contratar a una persona para llevárselo a tu empresa y esta persona especialmente antes cuando no había tanta oportunidad de trabajo a la distancia simplemente se le hacía no tan solo oferta de trabajo sino que parte de la oferta para que la persona acepte el entrar en esta compañía es como dije los famosos paquetes de relocalización, ¿Qué quiere decir un paquete de relocalización? Muy sencillo, no te pago tan solo los pasajes para ti, para tu familia sino que te pago X cantidad de meses de renta, te pago toda tu mudanza, te ayudo a conseguir a alguien que te venda tu casa o que te alquile en tu casa en el lugar donde tú estás para buscarte una nueva, te llevo hasta el automóvil, te mudamos y te transportamos el automóvil o simplemente vendemos el que tienes y te damos algún presupuesto para un nuevo automóvil, es la idea de poder promover que la persona tenga la comodidad de poder mudarse a otro lugar, a otro estado quizás hasta otro país simplemente para poderlos tener dentro de esa empresa y que tiene que ver esto con Génesis, es bien interesante porque cuando yo veo el libro de Génesis y veo la primera historia del famoso huerto del Edén que es lo que hemos estado estudiando, Adán fue relocalizado pero sin ningún beneficio, Adán lamentablemente por causa del pecado fue sacado del huerto del Edén, Adán lamentablemente cuando peca es echado fuera de aquel lugar de perfecta comunión con Dios y ahora tiene que vivir fuera del huerto del Edén y por eso es que tenemos que esperar que venga nuestro Señor Jesucristo para restaurar eso que se había perdido y darnos la oportunidad a todos nosotros de relocalizarnos en ese lugar de perfecta y de plena comunión con Dios, por supuesto cuando yo miro la palabra del Señor Dios es el experto en relocalizar personas a través de toda la Biblia, después de que el hombre peca y lamentablemente sale del huerto bajo esa condición de dificultad y de problemas cuando observamos Dios siempre buscó mover a gente de un lugar a otro, relocalizarlos de un lugar a otro para promover su reino y no tan sólo eso para provocar en cada una de esas personas transiciones de poder, de bendición, de victoria, cuando nosotros miramos el libro de Éxodo capítulo 6 el verso 6 en adelante dice por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob yo se las daré por heredad yo Jehová Dios es un experto en relocalizar tu vida y cuando termine este servicio vamos a creer que Dios va a relocalizar tu vida en el mundo espiritual, en el mundo emocional pero también aún en el mundo físico que vas a poder ver esa transición que Dios quiere darte a través de todos tus días y ver como en todo el camino Dios te acompaña, como Dios te prospera, como Dios te bendice y como a través de todo ese proceso podrás ver la mano de Dios sobre ti y de la misma forma que lo hizo con el pueblo de Israel de la misma forma que lo hizo con Ruth y con otras personas que vemos en la Biblia que Dios movió de un lugar a otro Dios lo hará con todos los que estamos en este lugar y veremos su propósito y su obra cumplida en nuestras vidas hacia eso voy en esta mañana oígalo bien, porque hablar del paraíso restaurado porque lamentablemente muchas personas tienen la expectativa de que el Edén lo vamos a vivir en el cielo de que la promesa del Edén es para el más allá pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la obra de nuestro Señor Jesucristo lo que nos muestra es la posibilidad de vivir en ese lugar de plena comunión con Dios en el presente cuando nuestro Señor Jesucristo resucita la primera mujer que lo ve, ve a un hortelano, ve a un jardinero así lo ve María y como te he explicado ya en varias ocasiones María no se equivocó parece que ella estaba confundida, parece que no lo reconoció pero realmente ella había visto a Adán, al último Adán ella estaba viendo a Jesús restaurando aquello que Adán había perdido el primer trabajo de Adán fue cuidar de un huerto fue cuidar de un lugar donde la presencia de Dios habitaba en plenitud con el hombre lamentablemente por causa del pecado es echado fuera y ahora cuando llega Jesús y muere y resucita ahora la primera visión que se tiene es de este hombre que viene a restaurar aquello que Adán había perdido Dios es el jardinero por excelencia Jesús vino a ser el jardinero por excelencia que viene a restaurar nuestra relación con Él para que vivamos en perfecta y en completa plenitud cuando el hombre lamentablemente comete el error de disfrutar de aquel árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal y sale de allí del huerto del Edén muchas cosas se distorsionan en su vida se distorsiona la familia, se distorsiona todas las relaciones se distorsiona el trabajo ahora el hombre iba a sufrir en medio de todo lo que iba a hacer y Dios quiere a través de la obra redentora de Cristo restaurar todas aquellas cosas que se habían distorsionado por causa del pecado definitivamente cuando nosotros vemos lo que Jesús hace por nosotros en la cruz del Calvario es para darnos la posibilidad de la restauración de nuestras relaciones de la libertad de la ansiedad de la libertad de la amargura de nuestra alma de los pocos resultados con el esfuerzo que nosotros hacemos sino que podamos ver la mano de Dios sobre cada una de nuestras vidas en un mundo donde tendremos que enfrentar como quiera dolor y dificultades es bien interesante porque cuando Dios le dice al hombre que el día que coma del árbol moriría cuando el hombre come del árbol lo primero que pasa literalmente no es que muere aunque muere espiritualmente vemos que las consecuencias de aquella muerte espiritual fue el dolor que el hombre iba a sufrir por causa de aquella situación y todos nosotros tenemos que saber que aún en medio de nuestros sufrimientos en medio de nuestro dolor hay la posibilidad y la oportunidad de vivir en esa perfecta comunión con nuestro Padre Celestial cuando nosotros miremos hoy estas escrituras que quiero mostrarte quiero que la veamos desde diferentes perspectivas y que veamos un ángulo muy importante para nosotros poder entrar en esa comunión con Dios primero quiero que vaya conmigo el libro de Génesis capítulo 1 el verso 26 al verso 28 son las primeras palabras que Dios dice acerca del hombre y dice en el verso 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados llenad la tierra y sojuzgadla señorear en los peces del mar en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra ahora mira la expresión que quiero que veas ahí dice llenad la tierra llenad la tierra parece algo muy simple pero es algo que hay que entender porque mucha gente tiene diferentes nociones me parece que erróneas de la historia del huerto del Edén del génesis de lo que implica y de lo que representa explico a gente que piensa que toda la tierra que toda la tierra era el huerto del Edén pero no es así cuando nosotros vamos a la historia del huerto del Edén nos damos cuenta que lo que estamos viendo es la historia de como Dios comienza a trabajar de poco a mucho o por lo menos esa era su intención el huerto del Edén no era toda la tierra toda la tierra no era un huerto hermoso era un lugar en particular donde Dios había puesto a una pareja para él tener plenitud con ellos comunión con ellos y el trabajo de Adán era lo que había en ese espacio lo que había en ese lugar repetirlo fuera de aquel lugar hoy la gente está obsesionada con encontrar el huerto del Edén físicamente los arqueólogos están buscando no sé que van piensan que van a encontrar allí no sé que piensan que se va a encontrar y que cambiaría eso con referencia a la historia porque en realidad nunca fue un lugar intencionado físicamente y si vamos a creer la historia bíblica en su totalidad como nosotros la creemos en el libro de Génesis capítulo 6 viene el diluvio y si el diluvio destruye toda la tierra el huerto del Edén físico que había también fue destruido en aquel tiempo por lo tanto encontrar hoy el huerto del Edén físico no es lo importante y nunca lo fue era la intención de lo que Dios quería que el hombre hiciera en medio de un mundo que estaba en caos en medio de un mundo donde habían dificultades en medio de un mundo donde la gente vivía fuera de la presencia de Dios Dios escoge a una pareja Dios escoge a alguien que se llama Adán Dios le pone en ese lugar y le da acceso a su presencia 24 horas al día siempre me preguntan y de donde Caín consiguió la esposa si ella era los únicos pero quien te dice que yo era los únicos esa es la historia que te han dicho pero no necesariamente es la correcta porque el huerto del Edén no era toda la tierra detrás del huerto del Edén había una intención ¿cuál era? lo que Adán y Eva tenían allí con Dios que lo repitieran fuera del huerto del Edén para que eventualmente toda la tierra se llenara ¿por qué decirle al hombre llena la tierra si la tierra hubiera estado llena de lo que había allí? porque no estaba llena la intención de Dios era que lo que el hombre estaba viviendo en aquel lugar lo repitiera y aquel huerto del Edén tanto espiritual como físicamente se repitiera hasta que se llenara toda la tierra es una grande responsabilidad es una grande responsabilidad la gente quiere meter a la gente en el huerto del Edén y Dios quiere sacar el huerto del Edén de donde estamos nosotros para llevarlo a toda la tierra la gente quiere y los cristianos quieren llevar a la gente al cielo y Dios quiere traer el cielo a la tierra tan sencillo como eso la gente está desesperada por irse para el cielo porque no quieren tomar la responsabilidad de lo que tenemos que hacer aquí en la tierra la gente en la iglesia se duerme porque vienen aquí y pasan un buen ratito pero nuestro trabajo comienza cuando tú sales de esa puerta porque cuando tú llegaste aquí todo estaba hecho para ti este es un lugar bonito un lugar hermoso tenemos tecnología todo está lindo la música el ambiente está chévere está bonito pero aquí solo cambia tu mundo interior el mundo exterior cambia cuando nosotros salimos allá afuera y lo que viviste aquí vas y tomas acción allá afuera en la calle y te atreves a que el Edén que viviste aquí lo veamos allá afuera en la tierra pero entonces la gente quiere traer la gente a la iglesia pero no nos damos cuenta que la iglesia tiene que ir a la gente y que la gente tiene que ir afuera y que es nuestra responsabilidad y que esa responsabilidad sigue estando todavía presente las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos luego de haber resucitado fue una que retumban todavía al día de hoy y que demuestra la misma intención y el propósito original del libro de Génesis Jesús le dice a sus discípulos toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra así que vayan y hagan discípulos a todas las naciones lo que yo le he dado a ustedes aquí ahora ustedes lo van a repartir en el mundo entero el primer día que vino el Espíritu Santo y Dios le dio lenguas a la gente en aquel lugar no fueron lenguas angelicales no fueron lenguas que la gente no entendía cuando usted mira el libro de Hechos la Biblia dice que la gente comenzó a hablar en idiomas no fue a hablar en cosas que no se podían entender había un grupo de 120 personas en ese lugar que milagrosamente reciben el bautismo del Espíritu Santo y aquel yo no sé si fue que hablaron o los otros entendían lo importante es que la gente entendió me explico yo no sé si alguien habló allí en chino o si el chino entendió español yo lo que sé es que cuando aquella gente comenzó a predicar el chino que no entendía español aunque esta gente hablar en español entendió en chino o este que hablaba español que no sabía en chino habló en chino porque Dios quería que desde ese día se repartiera en el mundo entero el mensaje de que Cristo había venido había muerto por nosotros en la cruz del Calvario y que el último Adán había venido a restaurar lo que el primer Adán había perdido y es la plena y perfecta comunión con Dios 24 horas al día pero lamentablemente no entendemos eso no entendemos lo que eso implica para nuestras vidas no entendemos que ese es el propósito original de cada uno de nosotros y no nos damos cuenta que a través de nuestra vida Dios nos va moviendo de un lugar a otros y todos nosotros vamos a pasar por momentos de movimientos movimientos de trabajo movimientos de lugares movimientos de personas hay gente que va a entrar hay gente que van a salir y detrás de cada uno de esos movimientos está Dios Dios nunca ha pretendido una iglesia estática Dios ha pretendido una iglesia que se mueva de un lugar a otro con el único propósito de que podamos llenar la tierra del conocimiento y de la plenitud de Dios y detrás de cada movimiento tú vas a ver a Dios cada vez que hay un hombre y una mujer que Dios relocaliza de un lugar a otro Dios comienza a hacer con ellos cosas poderosas cosas maravillosas la lista es innumerable Dios movió a Abraham y lo sacó de una tierra hermosa Dios sacó a Abraham piensa conmigo esto Dios sacó a Abraham de Mesopotamia Dios sacó a Abraham del lugar más hermoso en aquellos tiempos y lo mandó al desierto parece una locura pero la idea de Dios sacar a Abraham de un lugar tan hermoso era hacer del desierto un lugar más hermoso que el lugar donde él estaba porque en el lugar del desierto si Abraham vivía para Dios Dios iba a estar en aquel desierto con Abraham y Dios haría de aquel desierto la tierra prometida porque tú puedes estar en un lugar hermoso y si Dios no está allí de nada te sirve tú puedes estar en Mesopotamia maravillosa hermosa y linda pero si la presencia de Dios no está contigo allí de nada te sirve es más culpa viene a tu vida dolor viene a tu vida porque te das cuenta que no te lo mereces pero cuando Dios saca a alguien de un lugar como ese y lo relocaliza la idea es que la peor tierra la convierta en la mejor Dios nunca te saca necesariamente a un lugar donde mucha gente quiere ir pero Dios te saca a un lugar donde él te ha prometido que va a ir contigo y todo aquel que vaya con él verá la gloria de Dios en cada paso de su vida gracias gracias